Hola y bienvenidos a YBLA Your Best Life Academy. Mi nombre es Joseph Hermenio y el día de hoy en este video vamos a estar ayudando personas que están tomando su examen con el estado para sacar su licencia en seguros de vida. Ok, eso es exámenes para Life Only, no de salud y vida. Estamos enfocándonos en preguntas de práctica para ese examen o es haciendo un simulador o vamos a estar haciendo este examen en tiempo real. Ok, yo estoy mirando esas preguntas por la primera vez, igual que ustedes aquí mirando el video. Por favor, a mirar las preguntas que llegaré incorrectas. Voy a dar una explicación. Algunas personas me han estado preguntando que si yo puedo ser contenido en español con, creo que si es contenido de verdad, en español. Vamos a hacer un corto video para ver qué tan, qué tanto les gusta y si gustan, quizás ver más información. Así, vamos aquí a compartir ahorita bien rapidito la pantalla sobre el examen. De hecho, vamos a cambiarlo al español. Qué buena cosa. Así para poder mejor entender esos conceptos. La pregunta viene siendo cuál de los siguientes métodos para calcular la cantidad de seguro de vida necesaria toma en consideración el salario del asegurado, los años que le dejan, que le quedan para jubilarse y la inflación. Entonces, al leer esta pregunta, estoy, la primera cosa que sale para mí, estamos aquí calculando la cantidad de, para calcular el seguro de vida, cuánta cobertura ocupamos. Pero la frase clave o la cosa más importante, estamos tomando en consideración el salario. O sea, cuando estamos tomando en consideración el salario, ese viene siendo el enfoque del valor de la vida humana. Por eso usan la palabra valor de la vida humana, porque eso se refiere a dinero. Y en este caso, como estamos enfocándonos en el salario, ese va a ser la respuesta. Vamos a pregunta número 2. Si un pensionado, un sensualista, muere antes de que ocurra la anualización, qué recibirá el beneficiario? So, en este caso estamos hablando de una renta vitalicia o una anualidad, verdad? So, dependiendo en qué parte usted está tomando el examen, pueden usar diferentes palabras. So, anualidad, renta vitalicia, viene siendo lo mismo. Y aquí estamos hablando de que él ha fallecido antes de la anualización. Anualización, verdad? Qué bonito como el carro acá atrás. La anualización viene siendo el momento que usted piensa sacar dinero de la cuenta. So, durante que usted está pagando en la cuenta, eso se llama acumulación. Pero momento que usted empieza a sacar dinero de su renta vitalicia, su anualidad, eso se llama anualización. So, qué sucede si la persona fallece antes de llegar a ese punto? Bueno, la buena cosa es que si hay un beneficiario número uno y la frase clave que yo siempre recuerdo es que van a siempre recibir la cantidad mayor. Ok, no importa si es la cantidad que la persona ha puesto o la cantidad del valor actual de la cuenta, ellos siempre van a recibir mayor. Esa es la frase clave. Vamos a ver aquí las opciones mayor. La única que dice que mayor es la dos o ese viene siendo la pregunta. Vamos a número tres. Un individuo compra una póliza de vida mancomunada, conjunta y de último sobreviviente de 100 mil dólares que cubre las vidas de él y de su esposa. Ocho años después, él murió en un accidente automovilístico. Cuánto recibirá su esposa? Ah, porque miramos en la póliza, miramos mancomunada viene siendo que el primero en pagar una póliza de sobreviviente viene siendo segundo en fallecer. Por aquí, como estábamos hablando de mancomunada, viene siendo cuando la primera persona fallece que viene siendo 100 mil dólares. Contra número cuatro. Todos los siguientes son derechos de rescisión excepto. Tenemos que tener cuidado porque cuando uno está tomando su examen, va a haber varias preguntas que tengan esta frase excepto. Y lo que yo sugiero a todos es que cuando usted mire la palabra excepto, ponme una pausa. Y en su mente diga estoy buscando lo contrario de lo que está haciendo la pregunta. So usted hacer ese cambio, ese ajuste en su mente, lo sugiero y luego le la pregunta. So todos los siguientes son derechos. El contrario es cuál de los siguientes no es un derecho de la rescisión. La rescisión se refiere cuando la compañía, la aseguradora, quiere cancelar la póliza en usted. Ellos no quieren que usted sea cliente de ellos. So vamos a ver. Número cinco. En el seguro, una oferta usualmente se hace cuando que? So esta es una pregunta que estábamos hablando en el capítulo de contratos. So usualmente hay dos partes en eso. Hay una oferta y luego hay aceptación. Ahora muchas personas cuando están tomando este examen por la primera vez, o están estudiando esta materia por la primera vez, confunden que oferta viene siendo, piensan que la compañía son las que hacen eso, las aseguradoras. No es el caso. Entonces una oferta es lo que hacemos nosotros como clientes, como personas que queremos hacer cliente. Eso significa que tenemos que llenar una solicitud. So vamos a ver las opciones y una solicitante presenta una solicitud de la ciudad. Creo que es la una, pero vamos a seguir leyendo la respuesta. Siempre importante, aunque usted identifique la respuesta que crees que es, siempre mirar, leer las demás de las preguntas para ver si hay una mejor opción. En la ciudad prueba. Prueba no. La gente. La respuesta número uno viene siendo la respuesta correcta. So una oferta es cuando un solicitante presenta una solicitud a la aseguradora. Número seis. ¿Cuál de los siguientes describe los impuestos de una anualidad cuando el dinero está quitado durante el periodo de acumulación? Agarramos una pregunta similar, verdad? Anteriormente, quizá entrando más en detalle. Recuerda, aquí se mira como anualidad. Puede ser que en su examen también salga, salga como renta vitalicia. Que no más tener cuidado con eso. Si estamos hablando del periodo de acumulación, cuando está acumulando dinero, verdad? So, ¿qué es? Y el enfoque aquí de esta pregunta es de los impuestos. ¿Qué está sucediendo? Mientras que nosotros estamos poniendo dinero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? So, vamos a ver. Usualmente en estas cuentas son, los impuestos son diferidos. ¿Ok? ¿Qué significa impuestos diferidos? Eso significa que en el momento usted no tiene que pagar impuestos. Pero al rato, en el futuro, sí lo va a tener que pagar. Y eso usualmente es cuando usted empieza a sacar dinero. Empieza a sacar dinero de las cuentas que cuando ya, ya es tiempo de pagar esos impuestos. Vamos a ver si hablan de impuestos diferidos. Vamos a ver la 1. Vamos a ir de hecho a ir con la respuesta número 1. So, disculpe. So, basado en lo que, y por eso es tan importante de mirar las preguntas. Porque inicialmente, yo siempre trato de tener una explicación. Antes de que miro las opciones para tener una idea. Para poder enfocarme más. So, en este caso, no están tanto, si los impuestos son diferidos. Pero, ¿cómo es que cobran el dinero? Pues hay un dicho. Último en entrar, primero en salir. So, eso se refiere que lo que entra último a la cuenta. Digamos, si pensamos quizás en un vaso. Y estamos poniendo dinero ahí, ¿verdad? Recuerda que esta es una anualidad. So, es una inversión. Está generando intereses. So, usted pone una parte de dinero y luego intereses entra a la cuenta. Luego usted pone una parte, luego intereses entra. So, va a ir, se va acumulando el dinero ahí. So, cuando viene a sacar dinero o los impuestos. Lo último al entrar ahí. Que recuerda, usted pone intereses. Capital, intereses. Capital, intereses. So, el último a entrar es el primero en salir. So, usted está sacando dólares que son tributables. Tributables. Tributables se refiere que se tiene que pagar impuestos en ese dinero. So, basado en eso, voy a ir con la respuesta número uno. Si no pensaron que lo estaba haciendo en tiempo real, para que vean que sí. Vamos al número siete. Una situación en la que una persona solo puede perder o no tener un cambio representa... ¿Qué? ¿Verdad? So, cuando solo puede existir pérdida, eso se llama un riesgo puro. Solamente hay dos diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? No sé por qué puse cuatro, pero no más hay dos, ¿ok? Tenemos riesgo especulativo y riesgo puro. ¿Ok? Riesgo puro es que solo existe la posibilidad o la opción de pérdidas especulativo. Se refiere que puede haber pérdidas o ganancias. So, como aquí dice, solo puede perder. Eso viene siendo el riesgo puro. Número ocho. ¿Cuál de los siguientes no se consideraría una forma de marketing de respuesta directa? So, este es un tema que es bien popular en su examen. La respuesta directa. So, ¿qué es una respuesta directa? La respuesta directa es algún fumo de marketing que va a causar que usted tenga que responder a ese, a la propaganda, al comercial o a lo que usted acaba, el anuncio que acaba a ver, ¿verdad? So, direct response es algo que causa que usted tenga que llamar. Por eso es que a veces cuando miramos anuncios o comerciales, dice, llama a este número para más información o manda aquí y le mandamos más detalles. Eso se considera respuesta directa. So, aquí la pregunta está siendo la que no se considera respuesta directa. Y ese viene siendo el número cuatro. ¿Ok? Un letrero en la oficina de una aseguradora. ¿Por qué eso no se considera respuesta directa? Porque usted ya está allí en el local. Usted ya está allí en la oficina de la aseguradora. So, es diferente. Aquí estamos hablando de, como le dije, anuncios comerciales, algo en la televisión, que usted tiene que llamarle ese número para agarrar más información. Usted quiere, hay una respuesta directa de parte de usted para agarrar esa información. Ahí en ese caso, usted está ahí en la oficina y miró ese letrero. Ya estás ahí en la oficina. So, viene siendo el número cuatro. Número nueve. Entonces, usar una designación de clase para los beneficiarios significa ¿Qué? So, designación se refiere a elegir o nombrar un beneficiario, pero quizás no poner un nombre específico de una persona. So, hay algunas personas que dicen, sabes que yo quiero darle a mi hijo tal porcentaje, mi hija tal porcentaje y mi otro tal porcentaje, ¿verdad? Hay otras personas que no quieren hacer eso y dicen, sabes que, ponen como beneficiario partes iguales para todos mis niños. Y así es como aparece en su póliza. Partes iguales para todos los hijos. So, eso se llama designación. So, nombrar los beneficiarios como un grupo. Como un grupo. So, no viene siendo por cada beneficiario. Es nomás nombrarlo como un grupo, ¿verdad? O si uno pone como esposo, esposa y pareja. Ese también se considera una designación porque no estamos poniendo un nombre específico. ¿Vamos con esa parte? So, muchísimas gracias. Eso nomás era parte de las preguntas. Hay muchas más preguntas que podemos repasar. Pero si me podrán dejar saber en los comentarios si este tipo de contenido es algo que le interesaría, que entramos más en detalle, más en el español. O preferían, en vez de ser exámenes de práctica, preferían quizás que yo haga clases, explicaciones sobre capítulos o secciones para mejor entender estos conceptos que quizás estamos batallando en. También, si nos podrás hacer el favor de suscribir, porque creo que así se dice, ¿verdad? O compartir este video para personas que están preparando para tomar su examen en español. Ahora, sí sé que hay algunas personas que hablan en español o prefieren el español, pero a veces su estado, el estado que usted está en, no ofrecen el examen del estado en español. Bueno, so, la información está en inglés. So, puede ser que quizás en el futuro podemos estar dando clases en español o un video en español, pero las palabras que usted ve en la pantalla van a estar en inglés. Nomás en preparación, si es que ustedes están tomando exámenes. O por favor, escriben los comentarios para dejarnos saber qué es lo que ustedes gustaría ver para saber qué tipo de contenido poner. Pero les agradecemos muchísimo por entrar a nuestro video. Ojalá nos pueda dar el like, suscribir. Si tiene una pregunta, nos puede mandar un mensaje a nuestro Instagram, nuestro Facebook. Para verlo, están ahí en la descripción del video. Se elige la descripción del video. Ahí va a estar el link para poder entrar, poder comunicarse en mensajes directos con nosotros. Que tengan un excelente día o tarde. Y ojalá nos podemos mirar para el próximo video. ¡Gracias!